Bienvenido, bienvenida, te invito a buscar un lugar cómodo, donde te sientas tranquilo, tranquila, puedes estar sentado, acostada, lo más importante es abrir tu corazón para recibir esta conexión. Recuerda, vacía tu mente, realizando respiraciones en conciencia, con calma, realiza una respiración profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. En este instante invocamos a todos los ángeles, arcángeles y seres de luz que nos acompañen en esta conexión maravillosa. Ángeles a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, atrás y enfrente Dios, fuente divina, universo, como tú le quieras llamar, guiándote en todo momento. Arcángel Miguel, te doy la bienvenida y abro mi corazón para que realices toda limpieza de pensamientos negativos. Bríndame la voluntad, la fe, la fortaleza y protección divina para consagrar mi misión en este plano. Gracias, porque sé que ya me has escuchado. Arcángel Jofiel, te doy la bienvenida y abro mi corazón para recibir tu rayo dorado. Gracias por brindarme la inteligencia, sabiduría divina, la iluminación y la claridad mental para actuar en la vida con responsabilidad, recordando que puedo lograr todo lo que me proponga siendo equipo con el universo. Amado Arcángel Chamuel, te doy la bienvenida y abro mi corazón para sentir todo tu amor divino. Gracias por estar conmigo en los momentos donde me he sentido perdido, perdida. Gracias por guiarme a convertir el dolor en aprendizaje, a amarme, cuidarme y aceptarme. Gracias por tu bondad hacia nosotros y hacia todos los seres vivientes. Arcángel Gabriel, te doy la bienvenida y abro mi corazón para recibir tu luz blanca, que purifica e ilumina mi camino. Dame la claridad, la fortaleza y humildad para ser un servidor de luz, para aceptar mis dones y regalos divinos y así cumplir con mi misión de vida. Arcángel Rafael, te doy la bienvenida, tú que eres sanador y transmutador de toda densidad, recibo con amor tu rayo verde, entrando en mí para regenerar, restaurar y fortalecer mi cuerpo, vehículo en este plano terrenal. Bríndame sanación, consagración, concentración y verdad. Danos la salud perfecta, física, mental y espiritual, oh gran médico divino. Arcángel Uriel, te doy la bienvenida y te doy las gracias, por participar siempre en el suministro de todos mis bienes, por brindarme prosperidad financiera, éxitos en todo lo que mi alma me guía a realizar. Agradezco que derrames sobre mí y mi familia tu rayo color rubí, para que en humildad recibamos tus regalos y sepamos compartir. Gracias por la salud, alegría, felicidad, amor que nos brindas día a día. Amado Arcángel Sadkiel, te doy la bienvenida, derrama en mí y en toda la humanidad la llama violeta, para activar nuestra conciencia, para saber alejarnos de todas las energías negativas que aquejan la tierra. Enséñanos a vivir en luz divina y transmuta del planeta con tu manto y fuego violeta, todo lo que no venga del amor divino de Dios. Queda eliminado aquí y ahora. Me envuelvo en tu llama violeta por siempre y para siempre. Gracias universo, gracias ángeles, arcángeles, seres de luz y maestros ascendidos, por permitirme recibir su luz, su amor. Les pido, sigan a mi lado, manteniendo esa luz en mí, recordando, yo soy el que yo soy. Gracias porque ya me han escuchado. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho es.